Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En esta segunda entrega sobre la intrahistoria de la bomba atómica, veremos como los yankees se vieron involucrados de Kof y Oz en la fabricación de la bomba atómica y todos los esfuerzos de sus aviados rusos en enterarse de cómo era tal referencia. El sabotaje de la planta de agua pesada noruega hizo que los nazis se dieran cuenta de que los aviados sabían que el agua formaba parte del programa atómico. En realidad, la mayoría de los físicos alemanes serían convencidos de que llevaban a delantera las investigaciones de la fisionatómica y que ningún otro país podría alcanzarlo. Mucho menos pueden imaginar que los intentos de sabotear vermo probaban parte de una maniobra de distracción para que siguieran pensando que el agua pesada era más importante de lo que en realidad era. La única información que tenían los británicos procedía solo de la que les mandaba un busco. No tenían miedo de constatarlo, pues se habían tomado la decisión de no mandar a gente para averiguar en qué estado se encontraba, el programa tomé conocimiento. Les parecía demasiado arriesgado, porque todo espía que enviase debía estar lo suficientemente familiarizado con los planes aliados para no saber qué buscar, y se corrió el riesgo de que en caso de ser capturado, confesase todo lo que sabía. En todo caso, la comunidad científica británica no manifestó demasiada preocupación por el programa atómico de más. A lo largo de 1941 y durante los primeros meses de 1942, los científicos y el personal de inteligencia británicos se formaron la idea de que Alemania quizás no tuviera mucho interés en la bomba atómica. Estados Unidos, en cambio, opinaban todo lo contrario. La verdadera situación en Alemania era el desarrollo de la bomba atómica la transmitió a los británicos Paul Rosberg en junio de 1942. Esta la obtuvo durante una comunidad que compartió con varios miembros de la Sociedad de Física Alemana. De una forma distendida, se comentó la reunión que había tenido unos cuantos días antes los principales físicos y jefes militares del país con Álvaro Sper, el ministro de Armamento y Producción de Uso. Se trataba de la tercera cita similar realizada ese año para debatir sobre investigaciones nucleares y la posibilidad de fabricar un armatólico. En este tercer encuentro se había tomado la decisión de no seguir adelante con el proyecto. Eisenberg y los demás físicos declararon antes, pero los militares, que la energía nuclear era la gran promesa del futuro, pero no existe ninguna posibilidad de fabricar bombas a tiempo de que estuviera la buena incidencia en la guerra. Alemania no contaba con la tecnología necesaria. Así que Álvaro Sper tomó por opción seguir a la dirección de Hitler, concentradas únicamente en armas que pudieran tener unos sin miedo. Quizá en este punto fuera conveniente determinar algunas causas por las que se tomara esta decisión tan drástica por parte del Ministerio de Armamento, que a Ministerio podríamos reflejar los siguientes puntos. Por un lado estaba lejos de ciertos científicos alemanes, incapaces de compartir información con otros colegas, que querían lucir sus avances técnicos para hacer méritos ante las autoridades nazis. Por otro lado estaba la fuga de científicos, producida por la política antisemita de las autoridades nazis en los años 30, que originó una descapitalización de la ciencia. Otro tema importante era la inercia de los científicos no nazis en no avanzar en determinados campos de la energía nuclear, a lo que era que se avanzara en su uso militar. Y para finalizar, también había científicos que ralentizaban sus avances, ya que de esa manera evitaban incorporarse las fuerzas armadas. Todo ese conjunto pudo a mi criterio ralentizar los avances tecnológicos y el uso de la energía nuclear. En cualquier caso, fuera las que fueran las causas, Alemania había dejado de investigar el uso militar de la energía nuclear y eso era una gran noticia. Casi la misma importancia tuvo el hecho de que Rosbord hizo llegar a los británicos la noticia del programa alemán en el uso de la energía nuclear. Estados Unidos había entrado en guerra con Alemania en diciembre de 1940, aunque de hecho los años anteriores fue el sostén de Gran Bretaña en su lucha contra los alemanes, gracias al concierto de Préstimo Guerrero, firmado por ambos países. En consecuencia, lo lógico hubiera sido que la información que tenían los británicos sobre el programa atómico alemán hubiera sido compartida con los americanos, pero esto no sucedió. Ni ese verano ni el año siguiente. ¿Causas? No las conocemos. Pero quizá el viejo Churchill, el diólogo de PNN. Estaba un informativo por parte de los británicos posiblemente fuera uno de los errores más flagrantes de la historia de la fabricación de la bomba atómica y contribuyó de forma decisiva a que los norteamericanos sobreestimaran la cohesión nuclear de los alemanes, lo que asumió ese empujo a poner en marcha el proyecto Manhattan. Dicho en pocas palabras, en el verano del 42, los aliados no tenían ninguna necesidad de embarcarse en la fabricación de una arma nuclear, porque en ese terreno los nazis no representaban ya ninguna amenaza. Pero el proyecto Manhattan, nombre con el que se conoce la decisión de fabricar la bomba atómica, se puso en marcha. Al general Groves se le encomendó la indiricción del mismo el 17 de septiembre de 1942, siendo su mano derecha en el apartado científico el físico Roper Oppenheimer, origen judío y profesor de la Universidad de Beckley. Al general Groves, tan solo dos semanas después de su designación, expuso que para él era evidente que Rusia era nuestro enemigo, que el proyecto estaba orientado sobre esa base. Es posible que el general optara por una línea realista de la Real Política, pensando que era inevitable que alguna nación acabara por fabricar la bomba atómica. En agosto de 1943, británicos y americanos formaron lo que se conoce como el Pacto de Kerr, que en sus primeros puntos decía, primero, la fabricación de la bomba será una empresa confundida, con libre intercambio de información. Segundo, ninguno de los dos países emplearía la bomba contra el otro. Tercero, ninguno de los dos países comunicará información a terceros países sin consentimiento del otro. Esto, de alguna manera, encrojaba de nuevo las relaciones entre ambos países y tranquilizaba a Churchill, ya que truncaba toda posibilidad de que Roswell compartiera conocimientos científicos con Stalin, porque sentía una simpatía que a Churchill le parecía muy poco inteligente. Además, el pacto incluía una cláusula que decía que la pronta discusión del programa atómico era vital para la Comuna Seguridad de Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde el punto de vista norteamericano, el objetivo de la bomba empezaba a cambiar. Ya no se trataba de emplearla contra los alemanes, sino de obtener el dominio global después de la guerra. Para muchos políticos, contar con una bomba de una potencia inimaginable a su cáncer era una tentación a la que resultaba muy difícil resistirse. Con el fin de cerciorarse de que el programa atómico en Alemania no representaba ningún peligro, los americanos idearon varias acciones imaginativas, como por ejemplo, obtener información sobre los templos de tierra o cosas parecidas, aumento de la reactividad en determinados ríos, grandes instalaciones industriales en construcción y emisión de gas seno, pero en todos los casos los resultados obtenidos fueron negativos. Toda esta actividad se desarrollaba después de que el grupo británico se hubieran llegado a la conclusión de que los alemanes no estaban trabajando la bomba. Y Goebbels repitió sus aparentes inquietudes en más de una ocasión. A no ser que tuviéramos correo más fáciles de lo contrario, o hasta que las encontremos, deberíamos dar por supuesto que los científicos e ingenieros alemanes, los competentes, están trabajando en un programa atómico con pleno respaldo de su gobierno y toda la capacidad y la industria alemana a su disposición. La labor de los servicios de inteligencia norteamericanos de ser el país donde se estaba fabricando la bomba era evitar filtraciones para que sus propios planes no se divulguen. Dado que los grupos nazis existentes fueron perseguidos, desmantelados y disfrutados por alta traición, en consecuencia los tenían perfectamente descontrolados, y a los descendientes japoneses residentes en Estados Unidos los habían intentado en campos de concentración, los servicios de contraespinaje se centraron en posibles fugas hacia la Unión Soviética. Recordemos que el Partido Comunista era y es una asociación política permitida en Estados Unidos. Aunque no sea muy creíble, la primera persona que tuvo al FCBI en el punto de mira como sospechoso de sacar información sobre la bomba atómica fue el propio Robert Oppenheimer. Eso sí, fue antes de ser uno de los máximos responsables del proyecto Manhattan. La causa fue que este buen hombre asistió a una reunión en marzo de 1941 cuando aún Estados Unidos no había entrado en guerra en la casa que tenía en San Francisco a con Chevalier, que era profesor de literatura francesa en la Universidad de Becker. El FBI estaba interesado en otros asistentes a la reunión, pero anotó la matrícula del coche de Oppenheimer y levantó bajo vigilancia. No hay constancia de que Oppenheimer llegara a pertenecer al Partido Comunista, pero el FBI era muy reminado en algunos aspectos. Y sí tenía constancia en su existencia, había diversas manifestaciones en apoyo de la huelga de los muelles y siempre se manifestó abiertamente a favor del bando republicano en la guerra civil española. Además, las dos compañeras con quienes se mantuvo relaciones duraderas sí pertenecían al Partido Comunista. En casa de Jack Conchevalier recudieron Thomas Heide, físico de la Universidad de Stanford y reclutador del Partido Comunista, Isaac Folkó y el propio Oppenheimer. Posteriormente, en octubre de 1942, el FBI intervino en una conversación en que se hablaba de un rojo, que había sido miembro del Comité de Proyectos y del Comité de España, a quien, sin embargo, la administración permitía quedarse en el país porque lo habrá científico. La descripción cuadraba con Oppenheimer. Pese a todo, el FBI no se detenía exactamente detrás de quién andaba. Ni siquiera en esas fechas le habían puesto el corriente del Proyecto Manhattan, que se había puesto en funcionamiento en agosto de serie. Sin embargo, el ejército que conocía al Proyecto Manhattan también puso en marcha su servicio de contraespionaje. Abrió una oficina tapadera que servía de base de agentes encubiertos e intervino por su cuenta varios teléfonos. Y se repartieron los papeles en su labor de contraespionaje. El ejército se centró en los profesores universitarios contratados para el Proyecto Manhattan, mientras que los federales investigaban a comunistas conocidos. Es decir, que Robert Oppenheimer pasó a ser vigilado por el contraespionaje del ejército, que se llamaba el G2. Los planes para vigilar a Oppenheimer por parte de sus servicios de contrainteligencia estaban más elaborados que los de otras figuras. El Fiscal General, nombrado por Roswell, tenía prohibido al FBI instalar micrófonos en su casa, de modo que los agentes se le invitaron a hacer un listado de las llamadas entrantes y salientes que les proporcionó la compañía telefónica. Gracias a eso, bebe war aunque de pronto, Oppenheimer se embarcó en un frenético calendario de viajes. ¿Por qué motivo? Pues nada, había que investigarlo. Y para ello le asignaron una pareja de guardaespaldas, con la excusa de protegerlos de los sabotadores del eje que querían asesinarlos, cuando la intención real era la de vigilarlos. El 30 de marzo de 1943, en la vivienda de Steve Nelson, una de las figuras principales del Partido Comunista de los Estados Unidos, hubo una conversación interceptada por los servicios de contraespionaje. Alguien, identificado únicamente como Joe, decía que tenía información importante sobre las personas que participaban en el programa de la nueva, y que estaba a punto de ser trasladado a un lugar remoto donde, en secreto, se llevarían a cabo todos los experimentos con expulsivos. Los agentes encargados de la escucha admitieron el nerviosismo de Joe, probable síntoma de que tenía conciencia de la inmensa importancia de lo que estaba revelando. La conversación pasó después a versar sobre el profesor, que en palabras de Nelson, estaba muy preocupado e incómodo con sus amistades comunistas. Y siguió contando que el método de la separación era preferible al del espectro de un grafo magnético, y que en Tennessee se estaba construyendo una planta para la separación de isotopos. Joe terminó la conversación sugiriendo que los científicos del partido que estuvieran en esas misiones, por precaución, deberían quemar sus carnes del partido y nunca dejar constancia entre sus reuniones o conversaciones. Un día después de esta conversación, la misma era conocida por el general Robles, director del proyecto Manhattan, en una reunión mantenida en el departamento de Garra en Washington. Tiene que entrar a la reunión. Cada vez de hoy puso bajo vigilancia la casa de Steve Nelson las 24 horas del día, entre otras cosas para averiguar la identidad del tal Joe. Unos días después de la visita del desconocido Joe, el FBI siguió Nelson hasta la tienda de la esquina, donde llamó desde una cabina telefónica al consulado ruso de San Francisco. Lo oyeron utilizara el nombre de Hugo cuando pedía que le pasara un poco en Ivano, al que concertó una cita para poco días después en el lugar habitual. La tarde de la 6 de abril, el FBI siguió Nelson hasta el hospital St. Joseph de San Francisco. Don se encontró con Peter Ivanoff. Este era un conocido agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Rojo en el extranjero que trabajaba de agregado diplomático en el consulado subítico de San Francisco. Poco días después llegó su visitante a las casas de Steve Nelson. Era un hombre famino embutido en un traje. El FBI no trató ni identificarlo. Se trataba de Vasily Zambula, tercer secretario de la embajada soviética en Washington. Gracias al pinchazo telefónico, el FBI escuchó que los dos hombres pasaron más de una hora hablando de la red de espiolaje soviética en Estados Unidos. En su búsqueda de infiltraciones soviéticas, otra persona a la que pusieron en vigilancia fue Rossi Lomanif. Este era un joven posgrado de la Universidad de Peketrain que tenía entre sus amistades gente de ideologías izquierdas, como la mayoría de los estudiantes de física de esa universidad. En esa época, los estudiantes de física en su mayoría eran de ideologías izquierdas, mientras los de química de esa misma universidad eran en su mayoría conservadores. Cosas que dan la vida. Dos meses después, en junio, un agente del ejército que lo seguía lo vio posar con otros tres hombres por un fotógrafo callejero cerca de unas entradas del campo de Beckerland. Cuando el grupo de cuatro amigos se separó, el agente se acercó al fotógrafo y le compró el negativo de la foto que acababa de hacer. El contraespionaje no trató ni de identificar a los tres hombres que pasaron con Rossi. Se trataba David Bohm más Friedman y Joseph Becker. Los cuatro eran físicos de la Universidad de Peketrain y tres de ellos eran alumnos de Oppenheimer. Aquí empezó el G2 a tener pistas sobre quién era yo. Este Joe, de nombre de Joseph Weber, trabajaba en cálculos de campos electromagnéticos. Estaba involucrado en el programa atómico y era miembro de las juventudes comunistas del comité de campus de Beckerland. Además, había pertenecido al comité de movilización por la paz, que era, ojos del FBI, una organización tapadera comunista. Este era el camino por el que algunos secretos atómicos se infiltraron a través de Joseph Weber y Steve Nelson. Pero, ¿y el papel de Oppenheimer? Al servicio de inteligencia militar G2, no le cabía la menor duda. Oppenheimer suponía una amenaza para la seguridad. Así que, en una reunión en Washington, se sugirió al general de hombres que Oppenheimer podía acceder a trabajar en la bomba solo para poder pasársela a los rusos. Y se le planteó la posibilidad de su salida a fin de poder sustituirlo. Al general Gorobres hizo oídos sordos a lo presentado por los servicios de contraespinaje. Iba a afirmar que Oppenheimer era irreplazable, y que si le ocurriera algo, el programa sufriría un retraso de al menos 6 meses. Retraso por otra parte, inasumible por los alemanes, y estaban trabajando en la separación de los isótopos del uranio. Nunca sabremos de dónde secó Gorobres esa información, sobre los avances alemanes. Fue una tapadera para proteger a Oppenheimer, pero el caso es que este siguió liderando el proyecto Manhattan. El 7 de mayo de 1943, J. Edward Hoover, director del FBI, sí, esa persona que fue director del FBI bajo cinco presidentes, y del que decían que lo fue, no por lo que sabía, sino por lo que no contaba. Pues bien, este pájaro de cuentas envió al presidente Roosevelt un memorándum que numeraba varias pruebas concluyentes de que el pespionaje soviético andaba detrás del proyecto Manhattan. El 12 de agosto, los agentes del FBI, que vigilaban a Jesse Weinberg, observaron que llegaban a su piso David Brown, Ash Friedman y Rosie Lawrence, los de la foto del campus, donde ya se encontraban Steve Nelson y Bernadette Doyle, su liderante para todo lo relacionado con el Partido Comunista. Con el tiempo, los federales llegaron a hacer acopios de más de 300 expedientes de miembros del Partido Comunista en la zona de Becker. La importancia de esta operación puede evaluarse a partir del hecho de que se debatió sobre ella al más alto nivel. El 17 de agosto de 1943, el general Gómez presentó un informe con los progresos del proyecto Manhattan ante el gobierno, y a continuación se pasó a discutir lo que el propio general llamaba su problema de California. Hay que acabar con la Federación de Arquitectos, Ingenieros Químicos y Técnicos que operaban en el seno de los laboratorios de Beckerle, y que según el FBI estaba infectada de comunistas. Dos semanas más tarde, Roosevelt escribía sobre este tema. La situación parece muy alarmante. Hay que poner fin a estudiar por todos. Unos meses después, Oppenheimer comentó que le habían abordado unos intermediarios que estaban en contacto con un funcionario que se quedó identificado del consumidor soviético, y que una de esas personas había hablado de transmitir cien de información relativas a la operación de Beckerle. Luego dijo que él se había negado a colaborar, pero admitió que otras personas se habían abordado de distintas ocasiones a tres colegas suyos, y estos colegas le habían pedido consejo. Se negó a dar nombres, pero admitió que dos de ellos se encontraban en Los Álamos. El tercero iba a formar parte de la plantilla que en Tennessee se dedicaba al enriquecimiento del granito. Las informaciones eran francamente preocupantes. Ante las presiones del Servicio de Contraspionaje Militar, Oppenheimer identificó a George Eltelton, que era un ingeniero de la SEL que había vivido en Rusia Fue uno de los intermediarios y le dio que éste se había evalido de otras personas a quien se negó a delatar. Por pura coincidencia en esas mismas fechas, Edward J. Hoover recibió una carta anónima escrita al ruso por un oficial de la inteligencia descontento. Tenía matasellos de un lugar próximo a la embajada soviética en Washington, y decía que Vassily Zamburin, Novanidas Karnikov y Dingo Hayes eran los tres espías rusos más importantes y centrados en Estados Unidos. El 3 de septiembre, el FBI siguió a Joseph Weiner cuando dio un rodeo para acercarse a una oficina de correos desde la que mandó un grueso sobre. Tras interceptar el mismo, las autoridades norteamericanas descubrieron que contenía un artículo titulado del Partido Comunista y las Profesiones, y una nota dirigida a un tal querido A, en el que Weiner le pedía que no se pusiera en contacto con él durante un tiempo, y que trasladara el mensaje a ese y a B sin mencionar sus nombres. El FBI sabía que A era Al Frankham, un alumno agregado de Beckerley, sospechoso de paternidad al Partido Comunista, que vivía cerca de Hanno Charollet, de un amigo de Steve Nelson, y sospechaba que ese y B eran Nelson y Bernalbert Doyle. Pese a que Wilbers había despejado el camino y permitido que Oppenheimer Pisey viajara a Los Álamos y siguiera dirigiendo el proyecto, Manhattan las dudas la cogió. De modo que se dirigió personalmente allí y se reunió con el físico a solas en su despacho. En la reunión le exigió el nombre del intermediario que se había entrevistado con sus colegas. Oppenheimer no tardó por tenérselo. A con Chevalier. Pobres insistió y preguntó los nombres de los tres científicos a quienes se había dirigido Chevalier. Oppenheimer contestó que en sus conversaciones con los servicios de contrainteligencia había exagerado. Que en realidad Chevalier había hablado sólo con una persona, con Frank, su hermano, físico como él, al que Chevalier le planteó dos opciones. O bien revelar a los rusos secretos del programatómico, o bien convencer a su hermano para que lo hiciera. Frank le había pedido consejo y le había dicho que ambos debían negarse colaborar. Con esta conversación, Pobres quedó satisfecho. A los que hay que unir en su opinión, como ya he comentado, Roper Oppenheimer era muy valioso en el proyecto para permitir dudar de él. Y tanto él como su hermano Frank siguieron trabajando en los álamos. En el otoño del 42, cuando el proyecto Manhattan ya había dado sus primeros pasos oficialmente, y no obres había sido designado para dirigirlo, la administración Roosevelt decidió que necesitaba un consejo directivo que supervisara esa actividad. En teoría, el general daba cuenta de su labor ante este comité, igual que un consejero delegado responde a la suya ante un consejo de administración en el mundo empresarial. Pero en la práctica, y con mucha frecuencia, los miembros del comité se limitaban a estampar su sello a iniciativa de Gowles, que había puesto en marcha. El propio general admitió. Una de las cuestiones fundamentales a que tenía que hacer frente a este comité era el lugar del lanzamiento de la bomba. A la vista de lo sucedido, la decisión era obvia. Era alemana. Gowles dijo que para él no supondría ningún problema lanzar la bomba sobre Alemania, porque el señor Roosevelt dijo que deberíamos estar preparados para hacerlo. El 5 de mayo de 1943, el comité hizo una propuesta sorprendente. Las actas de la reunión de aquel día dicen que Japón era el lugar escogido para usar oportunidades de la bomba atómica. Les preocupaba precisamente lanzar un explosivo sobre el territorio alemán y que no estallara, y pudiera ser analizado por los científicos alemanes. Por el contrario, si eso sucedía en Japón o no tenían que se supiera el programa nuclear en marcha, no pasaba nada. Pero, ¿de verdad era el temor a que la bomba no estallara un argumento de peso para no lanzarla sobre Egipto y hurtar sobre Japón? Quizá la razón de este cambio de estrategia haya que buscarlo en la evolución de la guerra. La Alemaine, desembarco del ejército norteamericano Marruecos, y la batalla de Stalingrado obligaban a los alemanes a emprender la retirada. La victoria de Stalingrado se tocó en un hecho fundamental, la aparición de Rusia como superpotencia dentro del escenario mundial. Entre febrero del 43 y mayo del 43, la balanza de la guerra cambió para siempre. Guardar el secreto del cambio de objetivos no era nada fácil, porque la elección de Japón modificaba el tipo de blanco, lo cual era interminente para el diseño de la bomba. En teoría, al menos, la alteración del diseño revelaría a los científicos y en particular a los ingenieros que trabajaban a los álamos que el blanco había cambiado. El diseño original estaba concebido por una expulsión submarina en un puerto de mano. Se trataba de una sugerencia, pues era una forma de minimizar las víctimas civiles. Pero la otra se trataba de cambiar a una bomba que estallase sobre un objetivo militar dentro de una zona poco poblada. La opinión mayoritaria sostenía que lo mejor era emplear la bomba sobre una flota japonesa concentrada al puerto del Kurs, un atolón en las Islas Calorinas en mitad del Pacífico, convertido en una enorme base naval. Poco después se pensó en una carga de profundidad nuclear, en un torpedo autónomo. Al mismo tiempo, otras personas trabajaban en el diseño de una bomba con objetos terrestres. Los explosivos aéreos tenían el inconveniente que causarían más víctimas civiles, y su onda redactiva sería mayor. Pero contaban con la indudable ventaja de que sus efectos serían más espectaculares, sobre todo teniendo en cuenta las líneas construcciones de madera tan comunes en Japón. Un elemento definitivo de la ecuación de diseño era que, para poder lanzar la bomba, para que la tripulación del avión que lo avanzara pudiera escapar, era necesario hacerlo a gran altitud, es decir, unos 10.000 metros, de tal manera que la aeronave estuviera a varios kilómetros en el momento de la explosión. Eso significaba además que el barco debía tener unas dimensiones considerables. Todo apuntaba a una gran ciudad. Todo señalaba que Japón sería el lugar donde había explosión la primera bomba atómica. Nada que ver con el riesgo de que la bomba no estallara. Así que en 1943, la General Góvenes y otros tenían claro que Rusia sabía que Estados Unidos estaba embarcado en un programa de fabricación de una bomba atómica, y que el proyecto Manhattan había dejado de ser secreto. Eso es todo por esta segunda entrega. En el siguiente veremos como, entre otras cosas, como Nilborn intentó por todos sus medios impedir la carrera atómica. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en Youtube en mi canal Desde mi Retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!